Nosotros lo miramos con mucho interés, la verdad que es un jugador que no es solo de la Universidad Católica, en general en el medio ha sido muy alabado por su nivel de juego, por su profesionalismo. Vení con un contrato de casi tres años y medio, así que seguramente habrá mucho tiempo y muchas posibilidades de mostrar la jerarquía, la calidad del jugador, todo lo que sos como jugador y como persona, así que desearte lo mejor y mucho éxito. Muy contento por llegar a este club tan importante, vengo a dar lo mejor de mí, a crecer futbolísticamente, es lo que busco, hacer un aporte para el club, para el equipo, y a nutrirme de todo lo bueno y rescatar lo más importante en esta carrera futbolística, que son los conceptos, el crecimiento personal. Y por eso tomé la decisión de venir, también con el cuerpo técnico que hay, que para mí es un gran cuerpo técnico, que yo sé que voy a aprender mucho, y ahora me toca la parte mía que es nutrirme de todo. Gracias por ver el video.